Buenas noches, Roger. Sí, un partido complicado más por el clima que estuvo hoy. La verdad que muy contento por haber anotado hoy, ya sea de penal. Para mí es un orgullo siempre vestir estos colores y siempre lo haré todo por el equipo. Bueno, hoy que has tenido la oportunidad otra vez, ¿cómo te sentís? La verdad bien, la verdad bien. Siempre he estado preparado, entrenando ahí, humilde. Siempre esperando la oportunidad del profesor y me tocó hoy, aproveché lo que pude y ahora seguir trabajando para lo que viene. Hablaba con John y le decía, qué bien trabajaron los muchachos jóvenes hoy. Sí, exacto. La verdad que se jugó bien. Fue lo que trabajamos durante la semana. El profe leyó la confianza a algunos del alto rendimiento y la supieron aprovechar. La verdad que el equipo se defendió, atacó bien. También tuvimos varias opciones de gol que no se concretaron lastimosamente, pero así es esto. Ahora a seguir para lo que viene. Pensar en el próximo domingo con el Sporting. Exacto. Ahora pensando en el domingo ante Sporting. Pedirle a la afición que se haga aquí presente, que el apoyo de ellos siempre va a ser lo más importante. Y esperar en Dios poder sacar los tres puntos.